Bueno, yo creo que fue un partido complicado. Últimamente no estamos siendo tan claros como lo veníamos siendo antes. Pero somos conscientes que cuando el momento está difícil, hay que sacar los partidos. Hoy se sacó y eso es lo que nos deja felices. Sí, el objetivo final es ser campeones, entonces hay que ganar todos los partidos. Queremos ganar jugando bien, pero muchas veces no se puede, entonces hay que ganar de igual manera. No, vamos poco a poco. Yo creo que el equipo ya se lo dejó atrás. Han sido partidos seguidos, estamos intentando jugar bien siempre. No siempre se puede, pero yo estoy seguro que ya van a venir mejores momentos y vamos a jugar mejor. Bueno, estamos tranquilos, nosotros sabemos cuál es nuestro objetivo, que es ser campeones, intentar llegar hasta el final en primer lugar. Vamos a seguir luchando como lo hemos hecho hasta ahora, como dije anteriormente. Cada partido vamos a ir a ganarlo a cualquier lugar. Con humildad y trabajo vamos a intentarlo. Yo soy muy tranquilo, gracias a Dios, Él me da mucha paz, mucha tranquilidad para esforzarme, trabajar. Como le dije anteriormente, lo que me toca a mí es entrenar, esforzarme en cada momento que me den la oportunidad e intentar ayudar al equipo como hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!